Al general golpista le cae el palo de todos lados. Ya está preso, pero no solo va a tener que enfrentar la condena de su país, sino también el desprestigio que se ha ganado ante líderes de la talla de Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano, que mostró su respaldo absoluto a Luis Arce Catacora. Él es la auténtica autoridad democrática de este pueblo y país hermano. Señalado AMLO, así de impactante ha sido el mensaje de su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien rompió el silencio a diferencia de otros líderes que mantuvieron el silencio. Como Javier Milei, México ha advertido a los golpistas que hay una nación dispuesta a tender su mano, como ocurrió en el 2019. Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Condenaron al general golpista. En una jornada cargada de tensiones y declaraciones vehementes, los líderes de México se pronunciaron con fuerza ante la tentativa golpista en Bolivia, liderada por el general Juan José Zúñiga. Este episodio, marcado por el despliegue militar en La Paz, evocó recuerdos del tumultuoso golpe de Estado en el 2019, cuando Evo Morales fue forzado a abandonar el poder y México ofreció asilo a la figura indígena. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no tardó en emitir un comunicado en el que condenó enérgicamente los movimientos desestabilizadores en el país andino. Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arcegatacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano, escribió en su cuenta de ex. Este mensaje no solo reafirmó la postura de México como defensor de la democracia en la región, sino que también trazó un paralelismo con el pasado reciente cuando México brindó refugio a Evo Morales tras su derrocamiento. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, también expresó su rechazo al intento golpista. A través de sus redes sociales, subrayó el compromiso de su gobierno con la democracia y la estabilidad en América Latina. El levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arcegatacora y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México, manifestó Sheinbaum, quien ha sido una aliada cercana de López Obrador y comparte su visión de una América Latina unida y soberana. La situación en Bolivia se intensificó cuando Luis Arce, el presidente boliviano, denunció públicamente las movilizaciones irregulares de ciertas unidades del ejército. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse, alertó Arce, mientras las imágenes de tanques y soldados avanzando hacia el palacio de gobierno recorrían el mundo. Este acto de rebeldía, liderado por el general Zúñiga, parecía ser un eco de los conflictos pasados. Una vez más, poniendo a prueba la frágil estabilidad democrática del país, por supuesto, el general golpista ya ha sido detenido. El conflicto alcanzó un punto álgido cuando Arce confrontó a Zúñiga en un intento por evitar un derramamiento de sangre. En un movimiento audaz, el presidente nombró a Wilson Sánchez como nuevo comandante general del ejército, quien de inmediato ordenó a las tropas que regresaran a sus cuarteles. En mi condición de comandante general del ejército y en representación de los tres comandantes de la fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades, declaró Sánchez buscando restaurar el orden y evitar mayores enfrentamientos. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, también se sumó al coro de voces que repudiaron el intento de golpe en su cuenta de ex. Hizo un llamado a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la autoridad legítima de Arce. Hacemos un firme llamado a restablecer los cauces democráticos y expresamos total apoyo al orden constitucional y al mandato del presidente constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, subrayó Bárcena, enfatizando la solidaridad de México con Bolivia en estos momentos críticos. El terremoto ha sido tal que incluso la infame OEA, en el pasado reciente ha sido criticada por su rol en el golpe del 2019, emitió un comunicado que, a ojos de muchos, resultó insuficiente y cargado de hipocresía. Luis Almagro, su secretario general. Sí, el orco del pantal, que trajo su rechazo a cualquier alteración del orden constitucional en Bolivia. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente Luis Arce Catacora, indicó Almagro, intentando posicionar a la OEA como defensora de la legalidad y los principios democráticos, a pesar de las críticas por su inacción y auspicio durante la crisis del 2019. Este intento de golpe se inscribe en un contexto histórico de inestabilidad y conflictos políticos en Bolivia, un país que ha sido escenario de múltiples asuntos e intentos de subvertir el orden democrático. El golpe de Estado del 2019 que llevó a Evo Morales a exiliarse en México es un ejemplo reciente de la volatilidad política en la región. En aquella ocasión, Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se vio obligado a renunciar tras semanas de protestas y la intervención de las Fuerzas Armadas, quienes lo instaron a dejar el poder. México, en un gesto de solidaridad y defensa de la democracia, ofreció asilo a Morales, marcando un hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La intervención de López Obrador en ese momento fue decisiva, no solo brindando refugio a Morales, sino también condenando al golpe y llamando a la comunidad internacional a no reconocer el gobierno interino que surgió tras su salida. Este acto de apoyo no fue solo un gesto simbólico, sino una declaración de principios que posicionó a México como un defensor de la democracia en América Latina. La situación actual en Bolivia, con el intento de golpe liderado por Zúñiga, revive las tensiones y plantean interrogantes sobre la estabilidad democrática en la región. La respuesta firme de México, encabezada por López Obrador y Sheinbaum, refleja una continuidad en la política exterior mexicana que prioriza la defensa de la soberanía y la democracia en América Latina. Golpe de Estado del 2019 dejó profundas cicatrices en Bolivia, exacerbando las divisiones políticas y sociales. Morales, quien había sido un símbolo de los movimientos indígenas y de izquierda de América Latina, se convirtió en una figura polarizante. Sus políticas, que buscaban redistribuir la riqueza y empoderar a las comunidades indígenas, enfrentaron una fuerte oposición de sectores conservadores y de la élite económica del país. Esta oposición culminó en un golpe que, según muchos, fue apoyado tácitamente por actores internacionales interesados en desestabilizar el gobierno de Morales, incluyendo la OEA, bajo la dirección de Almagro. Luis Arce, sucesor de Morales y miembro del movimiento del socialismo, ha enfrentado desafíos similares desde su ascenso al poder. A pesar de ganar las elecciones de manera democrática, su gobierno ha sido blanco de críticas y ataques por parte de sectores militares y opositores políticos que buscan deslegitimar su mandato. El reciente intento de golpe, liderado por Zúñiga, es una manifestación de estas tensiones subyacentes y refleja la persistencia de fuerzas desestabilizadoras en el país. La respuesta firme de López Obrador y Shane Baum, junto con el apoyo de la comunidad internacional, es crucial para garantizar que la voluntad del pueblo boliviano sea respetada y que el gobierno de Luis Arce pueda continuar su mandato sin interferencias. La historia de Bolivia, marcada por golpes y conflictos, nos recuerda la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los países de América Latina en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla, y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande